hola qué tal mi gente bienvenidos otra vez a dash en el coach show señores te traigo un vídeo que jamás has visto una reliquia estaba guardada perdida por youtube y es del maestro juan graviel cantando herida a capela porque digo una reliquia mi gente porque aquí dice que esto lo grabó en perú en 1993 señor y vamos a ver porque me han contado de esto que él canta a capela que y que es algo impresionante así que recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones también recuerda que por motivos de copyright voy a tener que hacer varias modificaciones o quizás pausar bastante así que sin más que decir señores vamos allá arréglame porque voy a salir en televisión bueno one two three querida cada momento de mi vida y la capela y más cada día mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada bien wow disculpen que para aquí escucharon que hermosura cuando el bajo vamos a darle hacia atrás otra vez no quedó no me sienta nada bien wow wow que herida no me ha sanado bien la herida te extraño y lloro todavía mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada bien joven ya hermosura de armonía en su voz en cómo se escucha esa armonía en su voz o sea el maestro tiene esa armonía neta en la voz increíble y qué curioso que aquí él está cantando a los peruanos y es un privilegio para ellos o sea que te cante a apele el maestro aumán querida piensa en mí solo un momento y ven date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti joven ya o querida hazlo por quien más quieras tú yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa mano miren de verdad no he dicho haciéndome pero está ultra mega increíble como se escucha simplemente con un microfonito que le dieron ahí que se le ve que algo así como que microfonito así arregladito ahí mira canta con eso ahí y miren cómo se escucha mi gente álvaro álvaro en que me sorprende señores que la gente está ultra mega admirando lo que les digo o sea no son personas que se le nota como que como que lo siguen a él full no sé si me dejo entender a lo que me refiero y la voz de él es tan impresionante que los niños y las personas que están ahí están como wow de dónde salió este bro del más compasión de mí tú te mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada álvaro mira y la conocen si dime cuándo tú dime cuándo tú dime cuándo tú dime cuándo tú vas a volver álvaro señores en primer lugar parece fantástico me parece una humildad fuera de otro planeta que él cante la canción completa se las cante a todas a ese grupito de personas que están ahí con el amor que se le ve que lo hace parece increíble de verdad que la humildad de él era genuina 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 señores no era que él se hacía saben loco estoy con esto de verdad increíble de verdad increíble mi gente bueno mi gente si te gustó esta reacción por favor deja una manito arriba un like suscríbete activa la campanita de notificaciones y estaremos haciendo más reacciones como esta esto es dash en el call show